Desde la instalación del campamento por las tres causales en los alrededores del Palacio Nacional, varias organizaciones y activistas se reafirmaron su llamado a las autoridades para que atiendan su reclamo que aseguran solo busca proteger los derechos de los niños y las mujeres. Héctor de la Cruz nos cuenta más en la siguiente historia. Las manifestantes agradecieron la solidaridad de los diferentes sectores, ya que muchos colaboran con alimentos e insumos para mantener la logística, pero también destacaron la participación de los diferentes gremios quienes han aportado con charlas e insumos. Gracias a las miles de personas que desde el 11 de marzo al 11 de abril han hecho presencia en este campamento y a la inmensa solidaridad recibida para garantizar su sostenimiento. Advirtieron que no aprobar las tres causales es negar el derecho a la salud a las mujeres que atraviesan por una situación de riesgo. Que las mujeres no aceptamos menos que tres causales en el Código Penal, que es lo mínimo que puede suceder por nuestra dignidad, por nuestra salud, por nuestros derechos. Explicaron que cuando en la República Dominicana se levante el velo de los discursos y las promesas, se revela la realidad. Quien tiene ojo para ver, que vea que la República Dominicana es hoy el primer país con mayor tasa de embarazo infantil y adolescente del continente, el tercer país con mayor tasa de mortalidad materna, el quinto país con mayor tasa de feminicidio. Las activistas dijeron que al reclamo se han sumado organizaciones campesinas, profesionales de trabajadores y grupos culturales. Se recuerda que estos grupos reclaman para que la mujer pueda decidir tener o no un hijo, cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el feto viene con una malformación congénita incompatible con la vida, o cuando el embarazo es producto de una violación o incesto. En el acto se hizo un reconocimiento a los diferentes movimientos que han realizado actividades en varios puntos del país, con el objetivo de llamar la atención de sus congresistas. Héctor de la Cruz, Noticias S.I.N. Permanece en estado delicado una mujer a la que su pareja sentimental le infirió numerosas heridas con un machete, además de herir en varios dedos de la mano izquierda a un menor de edad y de agredir con la misma arma a una vecina. Un hecho fue ocurrido a la madrugada de este domingo en el barrio Villa Liberación de Bonao, en la provincia de Monseñor Noel. Según nuestro corresponsal, Johnny Alcántara, la policía activó de inmediato la búsqueda de Delvis Bello, quien llegó con el machete dispuesto a matar a su mujer, indican en el barrio. Sara Hernández García se encuentra en estado delicado en el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch del Pino, en La Vega, donde piden donantes de sangre A negativo para transfundirle, ya que tuvo mucha pérdida fruto de las heridas. Cuatro muertos y un herido fue el resultado de un fatal accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en la carretera Puerto Plata-Inver, tramo Los Cacaos, del Distrito Municipal Maimón. Los fallecidos fueron identificados como Frank Félix Guzmán, de 30 años, Daniel Balbuena, de 27, Henry José González, de 50 años y Agapito Ureña, de unos 70 años, mientras que el herido es Fausto Silverio Coronado, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de Puerto Plata. Según el corresponsal Edén Domínguez, dos de los cuerpos resultaron calcinados al quedar atrapados en la camioneta debajo de la volqueta, mientras que los otros tres salieron volando hacia el monte, solo salvándose Silverio Coronado. Un fuego destruyó parcialmente una vivienda a la madrugada de este domingo en la avenida Sosa del municipio de Moca. Según el corresponsal Félix Lantigua, las autoridades informaron que desconocen lo que provocó el fuego. Con esta ya son dos los que se han producido en los últimos días en este municipio de Moca. El incendio ocurrido la tarde del sábado en el sector San Carlos del Distrito Nacional fue ocasionado por un cortocircuito, según informó el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional a los residentes de la zona. Cuatro de las viviendas ubicadas en una cuartería de la calle Abreu, casi esquina Barahona, quedaron reducidas a escombros, dejando a unas 10 familias sin hogar, mientras que otras nueve casas registran fuertes daños en su estructura. Fueron incautados 615 paquetes de cocaína en dos operativos en conjunto en las costas de San Pedro de Macorís y Azua. Tras abordar la embarcación en San Pedro de Macorís, se ocuparon 13 sacos conteniendo los paquetes y arrestaron a dos dominicanos. En una segunda intervención, la DNCD y la Armada sorprendieron a los tripulantes de una embarcación que intentó desembarcar por las costas de la provincia de Azua 10 sacos conteniendo 300 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína. Las autoridades informaron que recuperaron 3 millones 937 mil pesos del camión de valores que fue robado en complicidad con un empleado de la compañía en Santiago. La Policía Nacional informó que la recuperación del dinero como parte de la investigación del caso que dio con el arresto de cinco personas, una de ellas tenía la totalidad de la suma recuperada. Hasta la mañana de este domingo estaba prófugo Luis Admis Rosario Guzmán, conductor del camión. Someten proyecto de ley para regular la tenencia de 11 razas de perros considerados peligrosos por la ley. El proyecto prohíbe la tenencia de criaderos de Pitbull, Doberman, Rottweiler, American, Stafford, Terry, Bull Terrier, Bull Smurfing, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro y Tosa Inú. Para fines de lucro, obliga a la esterilización de los animales al momento de ser registrados ante el Ayuntamiento Municipal y manda a que sus dueños tengan un seguro de responsabilidad civil por los daños a terceros. La iniciativa fue propuesta por la diputada del PLD del Distrito Nacional, Ana María Peña, quien sometió ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley. El Banco Central informó este domingo que en el mes de marzo del 2021, las remesas registraron una cifra récord de 994.9 millones de dólares, monto que supera las recibidas en marzo del 2020. Esto significa un crecimiento del 49.6% respecto al mismo periodo del 2020 y de un 46.2% con respecto al primer trimestre del 2019. En lugar de protagonizar incidentes verbales, el Congreso debería abocarse a conocer una reforma integral de la Ley de Seguridad Social para que se pueda disfrutar de mejores pensiones en opinión de la entidad que representa afiliados al sistema. Joel Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social, calificó de inaceptable los medios que utiliza el diputado Pedro Botello para impulsar el proyecto de ley del 30%. Es una pieza que en este momento no tiene ya razón de ser. Número uno, porque ya hay una apertura económica, inclusive ya las clases se abrieron, y el aparato económico de la República Dominicana lo que necesita es un acompañamiento directo de todos los poderes de la vida nacional. Rodríguez dijo que por los incidentes en que ha participado, Botello debería ser sometido al Tribunal Disciplinario de la Cámara de Diputados que tiene facultad para aplicarle sanciones o destituirlo. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados aumentó de 113 a 305 litros por segundo la producción de agua en los municipios de Jaina y Nígua, en San Cristóbal, luego de más de 40 años recibiendo un servicio deficiente. El director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnault, dijo que después de este incremento, 50 mil dominicanos más están recibiendo el suministro de manera continua. Para este lunes, inicio de semana laboral, persistirán condiciones de estabilidad y limitadas lluvias en gran parte del país debido a la permanencia del sistema de alta presión ubicado en el Atlántico Norte. En tal sentido, seguirá predominando un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones las que se generen. Serán aisladas y de corta duración hacia algunos sectores de la cordillera central y localidades de la región noroeste, principalmente en horas de la tarde. Iniciamos con las respuestas de nuestra pregunta en Twitter. El presidente Abinader ratificó que la policía será reformada, a pesar de que dentro de la institución hay gente que no quiere un cambio. ¿Qué opina usted? Ahora vamos a ver las respuestas con el hashtag Opina S.I.N. Dice Héctor Oleaga, la reforma policial ha sido intentada en muchas ocasiones. No hay nada imposible. Además, él confiesa la resistencia. Le deseo suerte. La comisión no le favorece. Es muy extensa y heterogénea. El presidente tendrá que usar la magia. Germán Vázquez dice, ¿Cómo van a querer que la policía cambie? Si son corruptos, el que no es delincuente no puede estar en la policía, porque la policía es un cuerpo armado corrupto. También tenemos a Víctor. Dice, Que nosotros, el pueblo, debe unirse y apoyarlo en esta decisión que al final nos beneficiará a todos. Ahora mismo nos vamos a una pausa, pero queremos recordarle que continúe con nosotros, que en breve volvemos con más. Piden un millón.